¿Qué está pasando con el FMI y la oposición, el oficialismo? A ver, primero te voy a dar la noticia de último momento, Nico. En la misión del Fondo Monetario, y esto acaba de terminar, se reunió con Alberto Fernández. De una presencia que no estaba prevista, se reunió con Alberto Fernández. Con el directo, ¿no? Hasta ahora no había pasado. Con el directo estuvo Alejandro Werner, estuvo Caldarelli, estuvo Alberto Fernández, acompañado por Cecilia Todesca y Guillermo Nielsen, por lo que tengo confirmado. Don Manuel Agis, ahí no estuvo. No sé, sé que estos que te digo sí seguro estuvieron. Fue una reunión que comenzó aproximadamente 17.30, 18, 17.30, 17.45, acaba de terminar tipo 19 y 10, más o menos, en la cual, básicamente, el Fondo Monetario planteó dudas de carácter política, sobre todo que va a ser, digamos, eventualmente, si Alberto, el 27 de octubre o después de embarotar, llega a ser gobierno, ¿qué es lo que van a hacer? Digamos, Fernández, por lo que tengo entendido, también planteó varios cuestionamientos al fondo. Uno de ellos es, ¿siguen financiando la fuga de capitales? Esto lo habíamos hablado en la anterior reunión, que creo que fue en el mes de junio, y el Fondo Monetario continúa. Un dato importante, tanto de la reunión con la CUNSA temprano, como acá, el Fondo Monetario no está revisando, o sea, estamos fuera de revisión. No está. No, no está. Esta es la noticia. Por eso, sí. O sea, se suponía que el Fondo venía, iba a revisar las cuentas para desembolsar los 5.400 millones. Esto es como una misión previa, política, para evaluar qué está pasando. No entienden mucho lo del tema paso del 27 de octubre. Claro, sí, muy difícil de explicar. Dicen que esto está generando un gran ruido en todos los mercados, una gran incertidumbre, porque, digamos, ¿con quién negocian? ¿Con el gobierno? Con los que eventualmente vienen, porque, digamos, es lo que ellos consideran, ellos consideran como que la elección está medio definida. Entonces, dicen, bueno, acá hay una situación de un presidente en ejercicio, que perdió una elección, y un presidente, no, no un presidente, un candidato a presidente que no tiene potencia. Es candidato, pero tiene votos. Y que esto genera un gran ruido, y lo que quieren es que todo lo que se pacte con Macri sea avalado por Alberto. Aunque todavía no pasó la elección. Y en el medio, cuando estaban con la CUNCE el sábado, escucharon la marcha. Sí, no, y además, o sea, por eso te digo, todo lo que, digamos, un poco el planteo es, nosotros queremos arreglar con Macri, queremos mandar una misión para evaluar el cumplimiento de las metas, queremos desembolsar la plata, y alguna otra cosa, no se sabe muy bien, es tirar los plazos. Con Macri. Con Macri. Pero solo lo hacemos si Alberto da un aval, porque nosotros consideramos que el próximo gobierno va a ser de Alberto. Pero las elecciones todavía no pasaron. Y la información yo tengo que el candidato Fernández le acaba de decir, nosotros no vamos a co-gobernar. O sea, es una situación complicada. También, ojo, los Warner y Caldarelli son funcionarios importantes del fondo, pero son burócratas. Claro. Y ellos jugaron muy a favor de Macri, con lo cual, digamos, evidente, solo un ejemplo, sacaron un comunicado, cuando asumieron la CUNSA, muy light, muy, la situación es difícil, buscamos el anterior comunicado, estaba todo fenómeno. Claro. Y, digamos, lo que pasó en el medio fue lagar, también. Claro. Entonces, ellos también se están jugando su futuro, porque si las cosas en la Argentina no andan bien, en el fondo monetario le van a pasar la factura. O sea, hay varios simultáneos en juego, ¿no? En el medio estamos todos nosotros, ¿no? Sí, claro. O sea, de esto en los mercados, ¿cómo va a impactar? No, digamos, a ver, en los mercados es difícil saber cómo va a impactar, porque, digamos, no es que hubo un avance, tampoco fue un, ¿viste? Fue, llevaron la pelota... Tensa calma. Al córner, tensa calma, equilibrio inestable. llevaron la pelota al córner, ¿viste? Y está haciendo tiempo. Esa es la situación. Y van a volver a revisar la... Sí, aparentemente van a seguir un par de días más, y el día viernes definirían un cronograma para enviar una misión, porque no vinieron técnicos. Realmente viene Caldarelli con un montón de técnicos que revisan todas las cuentitas, no vino ningún técnico. ¿Y la plata cuándo la mandan? Si la mandan... Bueno, a ver, la plata estaba previsto enviarla el 14 de septiembre, ese era el cronograma. Ya el anterior cronograma se había diferido. Ahí se va a ver un par de horas fuertes sobre la elección. El 14, olvídate. ¿No va a llegar? No va a llegar. A pesar de que ahí sí va a haber después del 27 de octubre. ¿Por qué? Porque, digamos, estaba previsto... Ah, no, claro, no, es antes. No, no, antes. La idea es que la envían antes del 27 de octubre. ¿Pero por qué? Porque estaba previsto que la semana pasada venía la misión técnica, ya estamos demorados 10 días, mínimo. La Argentina puso en offside al FMI, o marió al FMI. Y otra vez, a ver, los burócratas, porque en definitiva estos señores son burócratas, también les encanta ganar tiempo. Cuando no la tienen clara, patean la pelota. Ya están ganando... No, no tienen explicaciones allá. 15 días. En medio de un fondo monetario, como vos decís, que se va Cristian Lagarde, que viene otra figura, que no hay una toma de decisión. Ahora, todo esto también depende de Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, después de las PASO, viste que hubo silencio absoluto. Esto también le mete un poco de ruido a toda la negociación. Gracias.